Nos hemos mostrado una materia importante que la venimos mostrando, el carácter, la madurez dentro del tiempo de cambiar todo y dejar esa imagen mala porque Temperley fue superior a nosotros en el primer tiempo y que en el segundo tiempo fuimos superior a nosotros. Eso es importante viendo el vaso medio lleno, viendo el vaso medio vacío, no podemos regalar el tiempo que regalamos porque nos podía haber costado caro. Es decir que el Laucha tuvo realmente una noche espléndida, lo de Gabriel fue muy bueno y lo de la gente que nos ayudó en el peor momento fue la gente. Apareció en toda su dimensión el Leuchetti en el primer tiempo y creo que fue fundamental y en el segundo tiempo mejoraron un poco y aparecieron también los delanteros para concretar, ¿no? Sí, como te digo, nosotros como equipo no le estábamos encontrando la vuelta al partido. Lo que lo mantuvieron fueron algunas individualidades, como decís vos. Ya en el segundo tiempo empezamos a mejorar, a crear un poco más de juego en el medio, estuvimos más consistentes y bueno, también aparecieron los delanteros para definir y bueno, y darnos la tranquilidad del triunfo. Que el Laucha tuvo el primer tiempo 10 puntos, por ahí siempre nosotros lo tratamos de ayudar. Esta vez no pudimos el primer tiempo, pero el segundo tiempo creo que otra vuelta volvió a ser el equipo que venía jugando en las fechas anteriores, por eso estamos punteros y creo que por eso hoy nos llevamos los tres puntos y sabemos que todos los partidos van a ser finales y van a ser duros. Nadie dijo que iba a ser fácil, que el Atlético iba a ascender, porque sí, sabemos que tenemos 90 minutos cada partido, son finales para nosotros y así estamos jugando. Fundamental el primer tiempo tuyo, mejoraron un poco en el segundo y aparecieron los delanteros también, ¿no? Sí, sí, somos un equipo, tenemos jugadores de jerarquía, que aparecieron hoy en los momentos clave, así que bueno, contento, contento porque se ganó, el rival la verdad, hubo un gran partido, sobre todo un gran primer tiempo, pero bueno, supimos revertir la situación del primer tiempo y hicimos tres goles en el segundo tiempo, que la verdad fue muy importante. Y eso para aprovechar, teniendo en cuenta que siguen en la punta, estiran un ventaja respecto a los seguidores, así que imagino que van tranquilos en ese sentido. Sí, no, no, tranquilo no, sabemos que esto, donde te caes, es muy complicado levantarnos, pasó el año pasado, así que vamos con la mentalidad muy dura a Huracán, que es muy complicado, una cancha muy difícil, y sabemos los jugadores de jerarquía que tiene Huracán, entonces hay que seguir mentalizados, esta noche ya concentramos para mañana seguir trabajando. Y esto es fundamental también de cara a lo que se viene, ¿no? El hecho de sumar 15 puntos de 13 posibles, creo que quizás los rivales lo miran de otra forma. Sí, sí, lo miran de otra manera, pero esto recién comienza, o sea, el que gana dos partidos seguidos se prende, mirá, ellos habían ganado tres seguidos y estaban ahí. El Nacional es muy competitivo, yo creo que si ganas dos seguidos estás ahí, está prendido, y esto falta mucho todavía, recién está comenzando y yo creo que todavía falta un montón. La gente se fue muy contenta e ilusionada. Nosotros también. Nosotros también. Gracias. 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 Gracias.